Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo muy muy pedido, muy muy solicitado, que es el de tipos de profesores que hay en Bellas Artes. Aquí se podría hacer un catálogo completo de tipos de profesores. Se podría hacer un bestiario, en realidad, seria. ¿Os gusta el rosa? Sí, queda bien, mola. Sí, mola. A mí mola. Dejadme en los comentarios. Se podría hacer un bestiario, totalmente. Y se podría hacer incluso mezclas de rollo colás de un trocito de un profesor con una mezcla de otro y hacer... Experimentos genéticos. El mix. Saldrían cosas curiosas, tío. Sería muy guay. Sí, sí, sí. Sería muy guay. Así que hoy vamos a ver cinco solo. ¿Solo cinco? Solamente cinco. Bueno, los principales a lo mejor, ¿no? Bueno, los primeros que me he acordado. Sí. Porque ahí puede salir. Sí, 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 hay muchos. Y hay telita, telita. Sí. Y los que hayáis hecho algún estudio artístico seguro que os habéis cruzado con alguno de estos. Así que vamos a empezar. El primer profesor de Bellas Artes que te puedes encontrar es el que se la suda, básicamente. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla. El que se la queda es todo igual. El que llega tarde, el que se va en mitad de clase, el que le preguntas y te ignora. Dice, ¿por qué? Pero profe, 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 profe. Sí, hay gente que no se lo cree, pero yo lo digo siempre y lo he comentado en muchos vídeos. Yo he visto gente, o sea, he trabajado con gente durante años que no los he visto dar clase ni una sola vez. Ni un minuto, o sea, no decir, no sé, nada. O sea, llegar, hola, ¿qué tal? Bien. Y luego decir, bueno, ya podéis recoger. Sí, yo les he visto que ni decir ni hola, macho. O sea, de llegar a clase y decir, no está, pues bueno, nos ponemos a dibujar. Sí. Yo concretamente hay dos que era llegar y ni disimulaban, o sea, se sentaban con el portátil a ver Facebook y cositas así. Y esa era la clase. Y ya está, ¿no? Y cinco minutos antes se daban así una vueltecita, miraban sin decir nada y ya está. Se pasaban así con aires de grandeza, mirando. Sí, es que es como, o sea, ya es el pasotismo máximo más bestial, pero sí, eso solo se puede ver en Bellas Artes, yo creo. Sí. No sé si hay alguna carrera así donde te permitan no hacer absolutamente nada de ganar un sueldo. Ya, no lo sé. Pero luego eran los que se quejaban de que los profesores ganan poco, que dices, a ver, si yo te daba un kebab para que no te muriera de hambre por pena y listo, ¿sabes? O sea, ya está. Con eso tenías. He de decir que es verdad, yo estuve, yo hice dos años de ingeniería de telecomunicaciones y no había ningún solo profesor así. Y de hecho me colé en, joder, dirección, administración y dirección de empresas, me colé un día en distintas clases también y era totalmente distinto. Ahí no era que pasasen, sino que intentaban venderte su libro. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Alemania nazi. Claro. Era, no, porque vamos a seguir mi libro, tienes que comprarlo, no sé, vale, vale. Pero bueno, en Bellas Artes no se molesta ni en venderte... Sí, yo he visto muchos y de hecho he visto comportamientos curiosos. Es que me estoy acordando de una anécdota de un tío, de los que no daban nunca clase, principalmente pues no tenía ni puta idea de lo que estaba diciendo, ¿vale? Que era de esos que te daban a decirle, pero ¿qué dice? O sea, ¿tú sabes lo que acabas de decir? No sé, pero el tío un día, me acuerdo, que se puso a explicar el carboncillo y explicó el material y se encabezonó, tío, con que tenían que llevar lana de oveja y tenía que ser lana de oveja. Y la peña decía, pero a ver, que yo vivo en mitad de Madrid, ¿de dónde saco yo lana pura de oveja? Pero es que tiene que ser de la que encontráis en las alambradas. Te tenías que ir a una alambrada a buscar lana de oveja, tío. Bueno, tendrá que haber ovejas, tío, porque no sé, parece que el tío entendía que la lana de oveja... Bueno, tenía a todo el mundo quemadísimo, porque solo podías ser de esa, sin tratar, no lo podías comprar otra cosa, no podías ser otro material. Lo único que enseñó en todo el año era que solo podías utilizar lana de oveja. Tío, pero, o sea, es que era un microondas y... Ponerle 20 minutos a día, ¿qué pasa? Sí, es que de esos hay bastantes en Bellas Artes, que es como no, porque lo que yo digo, por muy raro que sea, es lo único importante. O sea, he visto muchas cosas raras, que seguro que si me siento un rato a pensarlas, salen, ¿no? Pero una vez, una tía, que no se molestó ni en decir el material que había que llevar. Entonces, claro, la gente de primero, que no tenía ni idea, le dijeron comprar óleos. ¿Cuántos? Hostia. Colores de óleo. Y una chica, pues la pobrecilla, llegó allí y compró los colores que le molaron. Claro. Que era un amarillo fosforito, un rosa fosforito, o sea, unos colores esos que los ves juntos y te dejan ciego. Sí, sí, sí. Pues los compró esos, y como nadie le había dicho, compra estos, pues ella compró los que le parecieron, lo que le habían dicho. Y entonces cuando empezaba a pintar, claro, de ahí no podía salir nada con sentido. Pero es que la profesora miraba el cuadro y tampoco sabía decirle por qué no funcionaba, tío. O sea, una cosa un poco, no sé, es como surrealista. Tú solo pones una peli y nadie se lo cree, dicen, pero ¿cómo va a pasar eso en una facultad? Pues pasa. Pasa, pasa, pasa muchas cosas. Pasa muchas cosas. El segundo tipo de profesor que podemos encontrar es la hierbas hippie. Yo creo que me he hiperventilado. Yo digo la hierba es hippie porque me he acordado de una profesora en concreto. Y es como hippie en plan... Sí, que no sabes directamente si va a fumar la tía o si simplemente es así por naturaleza. Que es como... Pero, profe, ¿de verdad tenemos que hacer un colar recortando cartulinas y montar un, yo qué sé, un muñequito? ¿Para qué nos va a servir? Y no servía para nada. Y claro, la gente, bueno, pues la gente iba a clase y como, bueno, pues a pasar el rato, venga. Vamos a hacer manualidades. Vamos a... No sé, era muy rato. Hay mucho hippieismo en el mundo de las bellas artes. Que por otro lado es lógico, ¿no? Por el tipo de gente que se siente atraída por el arte y tal. Y... Pero a mí me hace mucha gracia el... Porque hay hippies, que son hippies de filosofía hippie, que les mola y eso. Y luego está el hippie de... Por moda, el chupi guay, ¿sabes? Que entonces es como que tiene que ser mucho más hippie que todo lo demás. Y entonces hacen unas cosas como de... Es que es muy raro, ¿sabes? Porque es muy gracioso porque son muy hippies y entonces, claro, no te pueden rebañar. No te pueden decir que algo está mal porque entonces te frustras y tal. Vale, entonces ya empiezo a entrar en un terreno como de absurdo, absoluto, ¿sabes? Sí, es que es como el todo vale y todo es genial y todo... Sí, es un rollo influenciado también por sustancias fumables. Sí, eso va. Que también son muy de... Hay muchas ocasiones. Sí, entonces es como que... Es gracioso, pero bueno, son tierras. A mí me... Uf, yo no lo aguantaba. No sé, es que es claro, son cosas que dices... Bueno, ¿hasta qué punto? Yo vi una profesora una vez que... No, vi una profesora. Tú, una profesora en el instituto que nos sacó un día al patio a abrir el alma con... Esto no es broma, ¿eh? O sea, yo lo he vivido. Con las vocales. Decía la... Y tenías que poner forma de a... Y entonces te decía la... Hace que tu espíritu no sé qué y tal igual. A mí me parece guay que tú te lo creas. Ya que se lo impongas a otra persona no me parece tan guay. Pero ya que lo hagas en un instituto, cuando no está en el programa educativo, perdóname, pero haz tus movidas, tío. Claro. Es como si a mí me mola cocinar magdalenas y un día llego y digo, venga, todos a cocinar magdalenas que nos vamos a relajar. Pues no, tío. Pues no, pues no. No, no, no. Joder. No me parece. Pero sí, en Bellas Artes abunda mucho esto. Vaya, gracias. Vale, el siguiente. Ah, sí, este es muy típico también. El que no quiere que aprendas y te putea porque sabe que vas a dibujar mejor que él o ser mejor que él, pintar mejor que él, esculpir mejor que él. De estos hay muchos. Hay muchos, sí. Hay muchos. De hecho, yo ya he contado alguna historia de alguno que yo creo que era un poco esa... No, no sé si sería esa sensación. Sí, alguno yo creo que sí. Pero yo he conocido varios, varios, que era eso, que les veías que es que se les veía como con miedo. O sea, y lo único que querían era putearte y que no aprendieses. Y le preguntabas algo y te decía... O pasaba de ti o te decía, es que no lo ves, es que no lo ves. Y yo, no lo veo, dime qué es lo que tengo que hacer. Es que no lo ves, es que no lo ves. A mi lado. Esa frase es muy guay, tío. Pues no, si lo viera no te lo estaría preguntando. Subnormal. Joder. Eso, yo tío ahí... Es que hay profesores que molan en Bellas Artes, que son los que pintan bien, o no pintan tan bien, pero enseñan muy bien. A ver, en Bellas Artes nadie pinta muy mal, salvo estos. Pero es verdad que hay gente que se lo curra mucho y que tienen talento y podrían dedicarse solo a pintar, o a dibujar, o a lo que sea, pero es que les mola enseñar. Y claro, ahí la diferencia es absoluta. O sea, esos profesores son una bendición. Pero luego están los que han entrado por cuñadismo, porque tienen un montón de másters que no sé cómo se han sacado, pero se los han sacado, que con el nivel que hay tampoco es complicado. Y bueno, nuestros políticos ya sabemos cómo se sacan los másters. Lo ha dicho, lo ha dicho. Que, bueno, pues esas cosas, y te los encuentras ahí, yo, bueno, es que esto es un poco duro de decir. Nosotros nos ponemos un poco hardcore a veces con los comentarios, pero ya hay ciertos cantos en los que no quiero entrar. Pero yo conocí una profesora que era familiar muy directo de alguien de los que financiaba la universidad, y estaba ahí, y Forrest Gump era un ganador del premio Nobel de Astronomía a su lado. O sea, era una persona que estaba al límite de que la tuvieran que llevar con collar, ¿vale? Dicho así. Y ahí estaba, tío, dando clases. Sí, sí, sí. Y yo, vamos, era como mi profesora de fotografía. Sí. Que no he dicho el nombre ni lo diré. El número cuatro es el borracho. Sí, ¿te has conocido alguno borracho de verdad en mi vida? Sí, sí. Yo es que he conocido, por lo menos, recuerdo uno en concreto que se iba de clase, y era como, ¿dónde se va? Y luego bajaba y estaba en la cafetería tomándose un cubata. Pero, tío. Y luego ya subía ahí con todo el alientado. Yo, ahí hay borrachos y fumaos, así a partes iguales, pero yo he conocido borrachos de los de petaca, ¿sabes? Sí, sí, de los de ponerse detrás de un panel y trasca y... Para adentro, porque si no estos cabrones no hay quien los aguante. Lo cierto es que he visto hacer eso, pero tampoco he visto a ningún profe borracho, tío. No. O sea, los he visto algún día así que dices, este está un poco tal, pero de canteo, tocado en eso, no, no, no. Tocadísimo, no, mucho, no. Hubo alguna movida con alguna cosa de un profe borracho, se lió alguna gorda, pero no me acuerdo quién era. Yo creo que mi cabeza lo ha omitido, ese recuerdo. Es que ahora estoy pensando, yo hay profesores que si hubieran estado completamente borrachos, tampoco me hubieran dado cuenta, porque como llegaban y se sentaban y no hacían nada, pues... Pues sí, tonta. Vale, y el último tipo de profesor es el hijo de... ¡Chinga la madre! Que su único propósito es joderte la vida. Ya está. O sea, ya no es ni que no quiera que seas mejor que él, ni que, yo qué sé, ni que esté borracho, ni que sea un hippie, ni que se la sube. No, es que directamente va a puñal. La ha pillado contigo, no sabes por qué, y va a puñal. Pues da igual lo que hagas, da igual lo que digas, da igual que seas el mejor de la clase, le caerás mal por algún gesto que has hecho, por algunas pintas que tienes... Y de hecho hay gente que es así, pero con todo el mundo. Sí. O sea, es que ya es... ¿Y qué hacer en estos casos? Pues intentar buscar un cambio de clase y que te toque otro profesor, o directamente pues no ir a clase y suspender y elegir otro profesor a la clase siguiente. Es que no... Sí, a veces los exámenes de recuperación te los corrige otro profesor y ya ahí no hay mucho problema. Sí, o claro, puedes pedir corrección de... ¿cómo se llama esto? De las... Sí, eso, eso que no nos acordamos. Sí, que lo corrige los jefazos, los boss, que pides corrección general y entonces no te corrige tu profe auténtico, sino que te corrige, pues no sé si es el departamento, o tres profesores diferentes y te evalúan de manera un poco más lógica y... Lo que vas a conseguir que te coja más manía todavía, güey. Sí. Obviamente. Pero... Sí. Y, tío, tenemos que hablar un día de los profes buenos de Bellas Artes. Ya. Nunca hemos hablado. Es que la gente luego no ve esos vídeos. Te gusta... La gente quiere ir a matar. Sí, tío. Me gusta el salseo, la salcita. Es que luego yo cuando hacemos estos vídeos, que es verdad, es que lo jodido es que es verdad. Sí, sí. Y todo el mundo lo sabe. Que la gente se lo toma de coña. Claro, pero... Y me van a comentar profesores en este vídeo y me van a decir, pues no todos los profesores eran así. Sí, sí. Pues todos no. Pero que los hay, anda que no los hay. Gran mayoría. Y hasta en el instituto, que si te cuento yo, mi profesora que acabó en la cárcel, porque hacía operaciones ilegales a niños del instituto, pues bueno, lo mismo. Y me dirán, esto te lo has inventado. Búscalo en las noticias, ya verás. Ya te pondré el cartelito. Que la peña flipa, pero que es verdad. Y yo decía, esta profesora no sé qué. Y mis padres, no, que ella no será patante. Y yo que sí, que sí. Y a final de curso, a la puta cárcel. Y salió en el programa de la Mercedes Milagre y no sé qué. Un jaleo. Cosas que pasan, pero pasan de verdad. Pero, oye, si nos lo piden mucho, a lo mejor podríamos hacer un... Debería contar la historia esa de mi profesora de Francia es que fue a la cárcel. Podría haber interesa. Yo tuve un profesor que también fue a la cárcel. Por empujar a... No fue a la cárcel, pero estuvo detenido unos días. Ostras. Por empujar a una chica y tirarla con las escaleras. Pero eso fue en el instituto. Chaval. Pero bueno. Lo mío fue en el instituto también. Sí. Es que los institutos... Son campo de batalla. Sí. Y nada, esperamos que os haya gustado este vídeo. Dejadme esos comentarios de qué profesores debemos nombrar en próximos vídeos. Y qué profesores habéis tenido en vuestras experiencias. Le añadiremos al bestiario de profesores. Así que nada, lo dicho. Que hasta aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Dándonos un like, caja y para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos a todos nuestros canales. En la descripción, todos los links. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.